¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! Os traigo un nuevo vídeo, tutorial, donde os voy a enseñar a acelerar un poquito más vuestro internet. ¡Empezamos! Venga, pues como en vídeos anteriores, y ya voy por el tercero, os enseñaré un poquito a acelerar vuestro internet. Son sencillos pasos que todos vais a poder realizar. En este caso, aquí os dejo en el blog de notas lo que vamos a hacer hoy. Vamos a entrar en ejecutar, vamos a darle a inicio, en la barra de búsqueda, vamos a escribir gpedit.msc. Entramos, y vamos a ir haciendo lo que os voy marcando por aquí. Esto es muy parecido a lo que estuvimos haciendo en Regedit, en el otro vídeo tutorial. Aquí vamos a seguir lo que os dejo marcado, plantillas administrativas, clicamos, entramos en Red, dentro de Red, en Programador. Vamos a abrir un poquito para que lo veáis bien. Programador de paquetes QoS. Y una vez que entremos en Limitar, le damos a la derecha, buscamos Limitar Banda Reservable. Entonces, venimos aquí, aquí lo tenéis, Limitar Ancho de Banda Reservable. Clicáis dos veces, ahora abrirá una nueva ventana. Y vosotros lo encontraréis por defecto en No Configurada. ¿De acuerdo? Entonces, marcamos habilitada y el límite, que probablemente lo tenéis en 20, lo quitáis y lo dejéis en 0. ¿De acuerdo? Recordad, aparecerá en No Configurada. En este caso le damos a Habilitada y dejamos el valor 0. Esto es para que vuestro límite de bancho de banda, que por defecto suele ser un 20%, que se reserva a Windows, lo dejemos en 0 para que os vaya un poquito más rápido. Ya veis que es algo muy sencillito y que sumado todos los demás trucos que os he ido poniendo, la verdad es que iréis acelerando bastante más vuestro internet. Entonces le dais aplicar, le dais aceptar, os pedirá reiniciar y listo. ¿De acuerdo? Esto es muy, muy sencillito. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es entramos en vuestro internet, vais a botón derecho, abrir el centro de redes y recursos, clicáis, le dais a donde pone cambiar configuración del adaptador. Bueno, y aquí lo que tenéis que hacer es entrar en vuestra conexión a internet. Podéis hacerlo vía inalámbrica, yo por defecto no lo tengo, lo tengo vía cable. Entonces buscáis vuestra conexión. Yo os digo, yo en este caso lo tengo a través del RJ45 del cable, pues clicamos dos veces, entramos en propiedades y lo que tenemos que hacer es, donde pone programador de paquetes QoS, recordad que es lo mismo que hemos hecho en el otro truquito, lo desmarcáis. Le dais a aceptar, le damos a cerrar y cerramos. ¿De acuerdo? Bueno, ya tenéis otros dos truquitos más para acelerar vuestro internet, ¿de acuerdo? Venga, no os olvidéis de pasaros por mi canal, suscribiros, darle al like y cualquier cosita me lo dejéis en comentarios, ¿de acuerdo? Muchas gracias. VENAS VENAS